¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay en las veterinarias Vanilla se quedó con la cuerdita Se quedó Con la cuerdita en la boca jugando Y acá tenía uno más ¿Tienes que tengo tu skin con un pastel de arriba? Sí, te veo, ahí estás Con el pastel de cumpleaños ¿Qué es esto? Tricilla Yo creo que ¿Puedo poner tres mascotas ahí? Creo que no, ¿no? ¿Tres mascotas a la vez puedo? Ay, me muero Sí se puede Pero una tuya Y ya dos personas más Ah, las de Claro, no las tres mías Sino que de gente que esté conmigo ahí La voy a crear una familia Te invito para que puedas poner mi mascota También, a ver, acepta la Es que, a ver, ¿dónde estás? Aquí, invitar familia Cochecito Ahí A mí no me quieres cargar a todos Ah, ahí no te funcionó Todavía Ahí está Ya estoy en el juego Y me puedo mover Pero lo veo todo en gris Voy a buscar No, no puedo Voy a ver si Brandon Ahí, Brandon, te veo Te busco, Brandon En 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 Twitch En Twitch En Roblox, digo Acá A ver si te encuentro Y me podés pasar el link Ahí te vi Ahí te vi Ahí te acepté Pasarme el link A ver si podés Ah, o ponete vos a jugar Y yo me uno Si no me podés pasar el link El link A ver Ahí te mandé A ver, ¿pudieron poner a los demás A las demás mascotas? Creo que no, ¿no? No, es que tenemos que hacerte la misma familia Ah, creo que yo lo tengo desactivado Acá ¿Quién me puede invitar a la familia? Amigos Ahí está Todos Ahora sí Ahí acepté Vale Te envío la La ¿Cómo se llama? Déjame crear una familia Y ya te invito, ¿va? Dale A ver si veo Mientras el juego Ahí está Invitar familia Ahí Aceptar Listo Sí Ahora nada más Es como que recojas A mi Mascota Que ya podré Se sientan todos ahí Ah, y acá me mandaron otro regalito Esperen que voy a abrir este No sé quién fue Fuiste vos Gracias A ver qué me tocó Juguete lanzamiento Boomerang A ver ¿Lo tiré? Un boomerang era Esperá La otra soy la que está vestida Igualita 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 Está A ver Yo también Solo que tengo Un pastel En la cabeza El pastel, sí Lo estoy tirando Ahí va Vanilla a buscarlo Me muero Es muy adorable Miren Ahí lo fue a buscar Allá Saltó por atrás El arbolito Navidad No, es muy tierno Brandon Ponete ahí A ver Ponete en el juego Así A ver Si lo encuentro No sé cómo hacer Para verlo Yo jugaría todos los días Fortnite Contigo Si es No fuera porque Mi computadora Barre lag Y Fortnite Sí A veces pasa eso Que si anda Si no es buena Si no te anda bien el juego Es imposible Yo hace unos años Hace unos años No, creo que fue el año pasado Que intenté Este Jugar Fortnite Pero me andaba horrible En ese momento No andaba bien En mi computadora Ahora sí Porque actualicé unas cosas Pero Dije No voy a jugarlo Porque se me ve tan mal Me anda tan lento No cargaba ni la pantalla Todo a media Entonces No lo jugué Pero ahora sí En esta me anda bien Bueno No encuentro Brandon A ver La autorreal El sombrero pirata Me dice Está re lindo Anoche Estuve hablando Con Rodri Sí Y me dijo Que Me pusiera A hacer misiones Para subir de nivel Y ya cuando esté Como en el nivel 50 O 80 Sí Comprarme el pase Me dan todas las recompensas Hasta ese nivel Sí Y ya tengo casi que asegurado El siguiente pase Claro Eso explicaba la otra vez Sí Así está bueno Porque con un pase Ya tenés para el siguiente Si es que te vicias Claro Exacto Quiero preparar una torta Pero no sé Si tengo Las cosas Acá hay una cocina Pero no Bueno Me parece que Las donas van a ser Yo tengo En vez de torta Pizza y donas En este cumpleaños Agregar glaseado De chocolate Vale un Pero creo que Es en algún Con algún artefacto Que yo no tengo Porque No es que tenemos Que ir a comprarlo En una tienda Que se No sé En una tienda Lau yo tengo Un pastel Pero no O sea No es pastel Pero es A ver si yo tengo Comida Hay que agarrarlo De mi cabeza No No lo No tengo Pero la otra vez Nosotros No me acuerdo ¿Qué teníamos? Ya tenía un pastelito Ay pastel de frambuesa Me encanta Me lo va a comer Nati Ay pero está enorme Me lo como yo No lo puedo compartir Es muy grande Me acuerdo que tu cumpleaños Pasado Todo fue en el Ay no escuché Qué trancado Lo que dijo Que se acuerda De algo Me dijo Brandon me lo mandaste Tu cumpleaños Pasado El año pasado Fue en Mepcity ¿Sí? En Sí Es cierto Es verdad Es verdad Ahí era donde teníamos Pista de baile Que hoy decía Para festejar Acá no tengo nada Nunca Me esforcé Con Ay ¿Qué me mandaron? Dije ¿Y Vanilla? ¿Qué le pasó? Se le fueron todas las Toda la ropa Pero no Porque alguien me mandó algo Me mandaron Stitch Stitch Ahí lo vi Gracias Tengo que Que vestirlo también A ver Brandon No me llegó Link En En Roblox Ahí Ahí está Unirse A ver Si me puedo unir Feliz cumple Que te la pases bien Gracias Master Angelo Gracias por seguirme Hoy estamos en un Episodio súper especial En este En este Directo Ahí ya estaban Ustedes A ver Ahora sí Voy a A ver Hola y feliz cumple Gracias Angelo Bienvenido Axel Hola Sí Llegás súper tarde Los personajes Están festejando Tu cumpleaños Me dice A ver Ay Llenó No, no Llenó de personajes Esto Me muero Todos de Disney Y Alicia El conejo blanco Stitch Ana y Elsa Acá estoy yo Maléfica Miren A ver Si me puedo poner Ay no Esperen Me quiero sacar En la cabeza De De Acá A ver Del dragón Si me la saco En el avatar Ya se me sale Acá automáticamente O tengo que Volver a entrar A ver Voy a probar Avatar A ver Así me saco así Una foto al lado Maléfica Mi única oportunidad Es sacarme foto Al lado maléfica ¿Dónde Está? Ay No me aparece Y esto Qué raro No No me aparece En el avatar Bueno Ahora después Lo busco Bueno ¿Quién más? Ay Me muero Que están Todos los descendientes Mi fiesta De cumpleaños Con los descendientes Nunca había visto A todos los descendientes Acá en Roblox Se llenó tan rápido Dicen Ah Que reinicie el personaje Me lo cambio A ver Pero no encuentro A ver Voy a probar Reiniciar personaje A ver si aparezco Sin el huevo Ay no Lo que pasa es que No me aparece en el avatar No entiendo por qué A ver Me aparecen los demás Los Pero los más No 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 puedo Bueno No importa Lo dejo así Voy a seguir investigando Bueno Yo nunca había visto A todos los descendientes En el En Roblox Torta de cumpleaños Acá sí Acá sí voy a festejar Con torta de cumpleaños Ahora sí Ay pero no se me ve la cara Ay Todos rodeando la mesa Ahí están todos Ahí están los de Harry Potter Acá al lado Miren Hermione Harry Ron Esperen que voy a seguir mirando Para allá atrás Los demás villanos Úrsula Lady Tremaine Grisela Gastón Anastasia Mother Gothel Y acá Cruella Y allá atrás Están todas las pichis ¿Qué pasó con Discord? Ahí Ahí entré a Discord No sé Capaz que para mí Ahí entré al Discord Me parece que algo Se colapsó Ahí entre los Sonidos Micrófonos Cosas No sé si del directo Del juego De dónde Pero me parece que algo Explotó todo Ahí abrí Discord también Los escucho Creo Hola Laura Sí Los escucho Sauleño No sé Se me explotó el micrófono Aparecía como Súper rojo Como que estaba gritando En el micrófono Pero no Hay un perrito acá Dígame si este perrito Es el de Coco Ah Es el de Coco Es verdad Yo pensé que era Vanilla En mi cumpleaños Bueno y allá atrás Están todas las pichis Las pichis Ojo que Que algunas matan Ay Aquellas Me parece que aquellas Tres son las buenas Y aquellas ya son las malas Pero si me acerco Me matan Sí mira Mira A ver Se desarmaron todos Ahí Ay a mí no me mata Ay sí me mató También hay un unicornio gigante A ver Acá está Ahí lo veo Sí pueden entrar todos No sé quién me dijo Ay miren Estoy arriba del unicornio Esto es para Loki Unicornio gigante Ah me caí Voy entrando Ahí está Bueno gracias por la fiesta de cumpleaños Yo quiero hacer un unicornio gigante Está buenísimo Es re lindo Ahí Todos alrededor de la mesa Sí Ahí está Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Es festejo en Roblox Feliz cumpleaños Gracias ¿Quién me está hablando? A ver Que miren un disco Para ver la música Feliz cumpleaños Y nosotros le cantamos Ahí va Todos rodeando la mesa Ahí Yo tengo que Cercar Roblox Es Cercar Roblox 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 No sé si a ustedes les iba trancado, pero a mí me iba un poco trancadito el juego. Me reinicié el personaje para que pude sacarme el huevo de la cabeza. Capaz que es porque somos muchos. Y estaba tratando de bailar alrededor de la torta, pero no pude. Ahora sí, me saqué el huevo. Pero me cambió el pelo, ¿qué me pasa? Tengo el pelo raro, como que tengo dos pelos. Algo toqué, algo toqué. Y me quedó raro, me quedó como dos a la vez. Blitzy, gracias. Yo quiero entrar, dice. Estamos festejando cumpleaños en Roblox.